Música Cha 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 sombrero mi sombrero mi sombrero Cha 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 sombrero cha 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 Mi sombrero es de tres pico tres pico tiene el sombrero Si no tuviera tres pico no puede ser mi sombrero Mi sombrero es de tres picos, tres picos tiene el sombrero Si no tuviera tres picos, no puede ser mi sombrero Ay, 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 que extraño, ese sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, con mi cabeza creció Ay, 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 que extraño, ese sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, con mi cabeza creció Cha, 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 sombrero, mi sombrero, mi sombrero Cha, 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 sombrero, cha, 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 cha Mi sombrero es de tres picos, tres picos tiene el sombrero Si no tuviera tres picos, no puede ser mi sombrero Ay, 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 que extraño, ese sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, con mi cabeza creció Ay, 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 que extraño, ese sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, con mi cabeza creció Cha, 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 sombrero, mi sombrero, mi sombrero Cha, 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 sombrero, cha, 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 cha Cha, 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 cha Gracias.